A ver, el toro palomo por favor, entre de... Tres, cuatro... ¡Eh! Ahora que se... Ahora... ¡Eh, voy! Soy como el toro palomo cuando andaba, en la oculencia no brincó, pero me asomó, ¡eh! ¿A dónde está mi querencia? ¡Ah, ay! Eres chiquita y bonita, lástima, que seas tan loca, eres como la guitarra, pero no la mía, cualquiera llega y te toca guitarra, Cuando me fuiste de que viene encortadita, ahora que vengo y la encuentro Con la prima reventada ¡Ah, ay! Pásenme la otra botella, tu padre No, la otra ¡Ah, verdad! ¿Qué dijeron? ¡Ah, ay, voy! ¡Ah! Guitarra, cuando me fuiste de qué Vienes cortada, ahora que Llevo y te encuentro Con la prima reventada Por ahora De tierra caliente vengo de rezar Una nopena, ahora que Vengo santito Dame un abrazo morena Ya con esta me despido por la ra Más de un colomo Aquí se acaban cantando Versos del toro palombo Vamos a otro lado Porque quién es el que se está pelando Ya no hay vino Várate ¿Qué le parece? Várate a la rampa pareando Bola de crudos Várate a la rampa pareando Várate a la rampa pareando